Se firmó el día de ayer en Capital, la Federación Nuestra con las Cámaras Empresarias. Es un 10% más que se sumaría al 15% que ya se ha firmado en marzo de este año. O sea que alcanza un 25% importante en realidad en relación con lo que se está conociendo a nivel nacional. Sí, sí, se alcanza el 25%. Como te digo, ya teníamos el 15% firmado en marzo que se iba a pagar en dos cuotas. La primera del 10% se pagó en abril de este año y la segunda la vamos a cobrar en agosto de este año. Y ahora se sumaría este 10% para llegar al 25%. ¿Cómo se aplicaría el 10%? El 10% este se cobraría en tres cuotas. 3% en agosto, 3% más en octubre y el 4% para llegar al 25% en enero del año que viene. ¿Uno de los primeros gremios en hacer uso de esta cláusula de revisión? Sí, sí, sí. El primero que volvió a juntarse con las cámaras del sector para la revisión esta, si bien en un primer momento se pensaba que se iba a llegar al 20%, que era el techo que había puesto el gobierno, se llegó al acuerdo del 25%. Y se puede decir que fue rápido, considerando que los comercios no están pasando por el mejor momento. Sí, sí, fue rapidísimo. Nosotros nos avisaron el jueves de la semana pasada que iba a haber estas reuniones. Generalmente las reuniones siempre llevan varios días, pero esta vez ya tenían todo más o menos de acuerdo. Como te digo, la federación con las cámaras empresarias llegaron a un acuerdo enseguida. Te decía esto, en un momento que no es fácil para el comercio. Bueno, hablando también del comercio de Tandil. Sí, no, la verdad que no es un momento bueno para nosotros, ni a nivel nacional, ni mucho menos a nivel local. Lo que siempre cuando se producen las reuniones paritarias en estas situaciones, se da siempre la paradoja de pedir un aumento importante para nosotros, después ver si las empresas los van a poder pagar. Pero bueno, es medio una discusión complicada porque si nosotros no tenemos los trabajadores, no tenemos plata para gastar, no podemos hacer que los negocios funcionen porque no podemos comprar nada. Y si los negocios aceptan pagar más sueldo, ellos dicen que después no lo pueden pagar. Entonces es complejo, pero por suerte esta vez se llegó a un acuerdo rápido y suponemos que no va a haber problema en ese sentido. Pero hay despidos en el sector. Sí, lamentablemente sí. Bueno, hay empresas que es de público conocimiento, acá de la ciudad que han cerrado sucursales, ha habido despidos y lamentablemente los negocios chiquitos también todos los días vienen compañeros acá al sindicato, se acercan para hablar con nosotros, contarnos la situación y está complicado. Bueno, es la contracara de este arreglo esto que decías. Sí, ojalá, hablando más de una situación económica y social, que este aumento que tengamos nosotros sirva para, aunque sea, fomentar un poco más el consumo y que los comercios también vean que les entra más dinero a ellos.